MÚSICA 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 Me voy a preparar una comida, ¿vale? Me voy a ir a trabajar porque tengo una clase en una hora, así que tengo 20 minutos para hacerme la comida. Así que vamos a ver qué comida me voy a hacer en 20 minutos. Las hamburguesas de pollo, ¿vale? Y pavo. Las voy a ir abriendo, ¿vale? Y bueno, voy a seguir grabando el vídeo según voy a ir abriendo las hamburguesas. Voy a ir cortando porque estoy grabando medio solo, luego voy a hacer las hamburguesas. Luego voy a cocer un arroz que ya viene, ya está cocido, ¿vale? Solamente calentro los microondas. Y luego voy a coger unos garbanzos y unas judías verdes. Todo de bote, todo de lata, pero todo súper sano y súper rápido. Así que vamos a empezar con nuestra comida culturista. Bueno, chicos, ¿habéis visto qué aceite he echado, verdad? Nada, ¿no? Pues esta sartén es bastante antiadherente, entonces yo he hecho un poquito porque no quiero que se me peguen las hamburguesas, ¿vale? Pero aún así esta cantidad que es muy pequeña, mira lo que voy a hacer. La tiro, ¿vale? Así que mira lo que ha quedado. Básicamente, para que no se pegue, básicamente, ¿vale? Vamos a poner las dos hamburguesas de pavo, ¿vale? Estoy grabando con una mano, por lo tanto tenéis que entender que nadie me está ayudando. Y voy a cocinar con una mano, así que de aquí me va a contratar al guiñano. Bueno, estas dos hamburguesas tienen cada una 125, por lo tanto serían 250 gramos de pollo. O en este caso es pavo, ¿vale? Pues calculo más o menos unos 50 gramos de proteína, más o menos, ¿vale? Son bastante sanas. Así que, bueno, quien diga, que siempre va a haber alguien que va a comentar el vídeo negativo, que mejor el pollo, todo lo que tú quieras. De acuerdo, estoy de acuerdo contigo, que mejor el pollo real. Pero llevo muchísimos años, yo llevo veintitantos años en el culturismo, y estoy bastante cansado. Entonces, alterno una semana en metro pollo, otras en metros hamburguesas, ¿vale? Luego también meto clara de huevo, evidentemente en mi dieta, y también meto pescado, atún y lácteos. Entonces, no veo la necesidad de comer pollo en todas las comidas, porque me puedo hacer estas pedazas hamburguesas, que están bien buenas. Y luego, además, luego le puedo echar incluso ketchup light, que tengo. Entonces, bueno, ¿por qué vamos a sufrir si yo no estoy en un periodo ahora mismo de dieta, ¿vale? Yo no hago mucho la carne, ¿vale? Porque me gusta que no esté demasiado hecha. Creo que es mejor para los nutrientes, pero bueno, cada uno aquí que cocine las hamburguesas como él quiera, ¿vale? Voy a seguir cocinándolas y luego las muestro, ¿vale? Mientras se siguen haciendo las hamburguesas, ¿vale? Ya te digo que tengo 20 minutos para hacerme la comida, ¿vale? Ya están con muy buena pinta. Mientras se siguen haciendo, voy a coger un arroz precocido, que ya está precocido, ¿vale? Es de hacendado, ¿vale? Y esto tiene 50 gramos, 55 gramos de arroz ya en seco, ¿vale? O sea, en seco. Son 50 gramos de arroz, pero cuando tú esto lo cueces, aumenta 3 veces su peso. El arroz siempre aumenta 3 veces su peso, ¿vale? Y en arroz serían 55 gramos netos, ¿vale? Netos, o sea, es decir, si lo pesáramos en seco y lo hicieramos de casa. Pues aquí lo meto, microondas, a máximo potencia, 4 minutos y ya tenemos un arroz cocido, ¿vale? Porque está totalmente, totalmente cocido. Las hamburguesas las vamos a dejar ya, ¿vale? Porque estas hamburguesas ya están. Es evidente que estas hamburguesas, por lo menos para mi punto, ya están. Y ya vamos a tener el primer ingrediente, ¿vale? Que sería dos hamburguesas. Pues bueno, garbanzos. Garbanzos en bote, están buenísimos, tío, buenísimos. Y son una manera muy buena de meter legumbre fácil, muy fácilmente a cualquier plato, ¿vale? Así que lo voy a combinar el garbanzo con el arroz. Y luego vamos a echar judías verdes por encima y vas a ver qué platito se hace en nada, en dos minutos. Bueno, ya tenemos aquí las judías verdes planas, ¿vale? Mira qué pinta tiene las judías verdes. Y las legumbres, que yo ya le tengo medio vacío a este bote. Y aquí se está terminando de hacer el arroz, ¿no? A ver cómo va el arroz. Pues bueno, todavía le falta un poquito a este sobre, ¿vale? Falta un poquito y luego os enseño todo, ¿vale? Miramos, chicos, cómo va el plato, ¿veis? Judías en un lado, garbanzos en otro, las hamburguesas en otro. Y vamos a ver cómo va esto, ¿vale? Yo creo que esto ya está. Mira cómo se ha quedado hinchada la bolsa, ¿lo veis? ¿Lo veis? Y bueno, vamos a ver si puedo con una mano, ¿vale? A ver si puedo con una mano cortarlo, ¿vale? Esto se corta con unas tijeras, ¿vale? Que no voy a poder, básicamente, porque con una mano es muy complicado. Pero bueno, vamos a intentarlo. Sí, mira, al final voy a ser culturista alguiñano. Y mira lo que sale. Mira lo que sale, chicos. Vamos a hacer todo con una mano, fíjate. Mirad lo que va a salir aquí, en directo, de este sobrecito. Sale una cantidad de arroz que está muy bien para estar abierta, ¿veis? Y mirad qué plato tengo. Arroz. Garbanzos. Y ahora le damos a la vuelta, porque me gustan los garbanzos por encima del arroz, ¿vale? Y judías. Y evidentemente... Dos hamburguesas de 125 cada una. De pavo. Así que, comida, cocinando con el Sensei Rodri. Vamos a salir. this is.